Después de mi hidratante facial uso mi protector solar de tiso, este también se puede usar como primer, entonces ya me salto el paso del primer y voy a fundir todo esto en mi piel. Dejé que actuara el protector solar y vean cómo mejora mucho la apariencia de la piel y ahora voy a aplicar la CC Cream de It Cosmetics. Recientemente compré otra, la pasada me duró muchos meses y esta la compré un tono más claro y cuando la aplico sí se me ve muy clarita, pero la pasada me quedaba naranja en el contorno del cabello y no me gustaba, entonces esta ya la niveló con los polvos, etc. Y con muy pocas gotitas es suficiente. Ahora, yo he tratado de evitar el uso de la esponja porque las esponjas a veces absorben, bueno, más bien guardan muchas bacterias, hongos, etc. Si no las lavas bien, pero cuando quiero que la base quede súper bonita o bueno, la CC Cream quede súper linda, lo que hago es que lavo muy bien la esponja. O en este caso estoy usando una nueva y muy limpia. Miren, a esto me refiero con que yo siento que me queda más clarita porque este es el tono de mi rostro y este es el de la CC Cream, pero si se fijan se funde súper bien con mi cuello y ya con los polvos no se ve tan clarita. Aplico una doble capa en la zona de las ojeras y vean cómo cubrió ya por completo esta zona de aquí donde tenía más alterada la rosácea y ya no uso corrector, ya con esto tengo. Ahora voy a pasar al polvo. Estoy usando este infalible de L'Oreal que vean, se ve como azulito y lo que hago es que tomo muy poquito para ir fijando las zonas donde normalmente mi piel se pone más grasa. Obviamente el polvo no queda azul, tiene un efecto similar o igual al polvo banana que al ser amarillo tiene un poco de corrección de color este también, pero creo que beneficia más este a mi piel porque tengo una subtonalidad más fría. Para contornear me gusta usar escorpión de Bisú y lo voy a aplicar con una brocha, esta es de Shein, justamente abajo del pómulo y subimos. Esto no lo hago siempre, solamente cuando quiero que el maquillaje quede súper bonito y es regresar al polvo con la misma esponjita y marcar, hacer un tipo baking en esta zona y aquí. Esto va a permitir que el contorno se vea mucho más marcado y muy bonito y ahora pétalo de Bisú, que es este rubor que últimamente he estado usando muchísimo. Siempre después del rubor paso la esponjita para que se funda súper bien, si se fijan aplique mucho, pero ya al difuminar se ve bien, bien lindo. Sin producto, solamente así pasamos la esponjita. Y ahora por supuesto con Géminis vamos a iluminar poquito y no tan cercano a las mejillas porque me resalta mucho la textura, sobre todo ahora que la tengo muy marcada. Y ahora ya que terminamos con los labios, ahora sí voy a retirar este polvo y lo voy a difuminar. Por ejemplo aquí hacia las ojeras y aquí así hacia abajo. Y ya por último el fijador de cindles que vean, ya cuento lo he usado, me ha gustado mucho. Y listo, así es como hago mi piel últimamente. En como por este momento.